¡Gracias! El lucho lo ha demostrado en la Municipalidad de Lima y en el Seguro Social, su capacidad transformadora del Estado. El Estado peruano es un Estado que hoy día tiene más recursos, pero todavía no tiene la capacidad que necesita para transformarse a sí mismo. Creo que el lucho es un agente de cambio, es un agente que ve más allá que la persona común y corriente, que sabe a dónde hay que jalar y poner para mejorar nuestro país. En la mañana visitamos el Policlínico, está en muy mal estado el Policlínico, no tiene todavía dónde atender emergencias, la gente se tiene que trasladar a Huacho o a Lima. Creo que hay muchas oportunidades de mejora, también en el tema de los tecnológicos, en el tema de los colegios técnicos, hay mucho trabajo por hacer y en una de mis propuestas favoritas, la Universidad del Agua para todo Guaral. Una universidad nacional que permita la enseñanza gratuita a los garablinos en torno a un enfoque del agua. Agricultura, conservación del agua, mejor y más agua para los pueblos, esa es mi propuesta. ¿Y la corrupción cómo combatir este tema de la... Bueno, la corrupción se combate con una administración eficiente del Estado. La corrupción se da donde no hay transparencia y donde hay ineficiencia. Hay que transparentar el trabajo del Estado y hay que hacerlo más eficiente. Son dos elementos que inmediatamente bajan la corrupción. Y luego están obviamente las medidas punitivas, pero esas son adicionales. Muchas gracias. Guaral para mí es una tierra muy querida. Yo hice campaña acá fuerte la vez pasada, he dado muchos votos en el pasado y ahora también está demostrando un gran cariño por Gonzalo Aguirre. Yo le agradezco al pueblo guaralino y voy a trabajar mucho por Guaral de llegar al Congreso el 10 de abril. El agro es muy importante hoy en día. El agro, el agro, ¿qué hace por el agro? ¿Qué? ¿Qué hace por el agro en todo caso? El agro, bueno, el agro, creo que la receta está clara, lo que falta es gestión. Con respecto al agro tenemos que impulsar todas las medidas que racionalicen y eficienticen el manejo del agua, asesorar a los agricultores para que tengan acceso a los mercados, para que cambien sus cultivos hacia cultivos más rentables dirigidos al mercado de exportación. Creo que hay mucho por hacer, lo vamos a hacer desde el Estado.